Con ustedes, los Ronis desde Cochabamba Que en la transmisión del Gran Faraón Internacional Simplemente, diferentes Literal NAMOS! Solena, solena, yo no quiero tu amistad Si no sé que entre tus manos, solo existo en tu vida Solena, solena, no me vuelvas por tu amor Es lo que busquen con las partes, lo que destino me quito Y las manos arriba, arriba la manita Solena, solena, solena ¡Vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos arriba! ¡Los vamos arriba! ¡Y salve! ¡Los vamos arriba! Yo estoy otra vez, gritando sin cesar ¿Dónde estás? Fue el amor, donde puedes cambiar Yo estoy sin todo, consumiendo mis palinas Y en la hora y entre mis dueños, son siendo necesidad Solena, solena, yo no quiero tu amistad Si no sé que entre tus manos, solo existo en tu vida Solena, solena, no me vuelvas por tu amor Es lo que busquen con las partes, lo que destino me quito ¡Saltando! 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 ¡ Soledad, yo no quiero tu amistad, si yo sé que el tren tú estás, soledad y soy tu vida. Soledad, soledad, no me cuesta el dolor, mejor busquen todas las partes. Y la mano, y la mano se arriba, y la mano se arriba, vamos, vamos, vamos. Soledad, soledad, no quiero tu amistad, si yo sé que el tren tú estás, soledad y soy tu vida. Soledad, soledad, no me cuesta el dolor, mejor busquen todas las partes, lo que es que el tren tú estás, soledad y soy tu vida. Soledad, soledad, no quiero tu amistad, yo sé que el tren tú estás, soledad y soy tu matrimonio. Arriba el transporte pesado Muy bien Y en la mano saltando Saltando Soy vagabundo que se tome Borro las calles cantando así Solo mi guitarra me acompaña Y de ti has sabido Soy un vagabundo que se tome Borro las calles cantando así Y vamos a cantar Y ahora soy el universito Ahora soy un vagabundo Arriba arriba Y cantando alegraré a todo el mundo Y el transporte pesado Y ahora soy el universito Y ahora soy un vagabundo Borro las calles cantando alegraré a todo el mundo Borro las calles cantando así Saltando 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 Arriba ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Para Domínguez! ¡Para Doña Malia! ¡Eso! Soy un vagabundo que se come Por las calles cantando así Soy mi guitarra, mi alcovella Y mi guitarra, mi alcovella Soy un vagabundo que se come Por las calles cantando así Y vamos a cantar Ahora soy el niño crecí Y la mano es arriba, arriba Ahora soy un vagabundo ¡Eso qué rico! Comentando, alegraré a todo el mundo ¡Qué bueno! Comentando, a todos alegraré ¡Eso era! Comentando, a todos alegraré ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Y ganamos! Y ahora soy el universí ¡Y la mano es arriba! Ahora soy un vagabundo ¡Eso! Comentando, alegraré a todo el mundo ¡Eso es! Comentando, a todos alegraré ¡Y cantando, a todos alegraré ¡Y ahora soy el universí ¡Eso qué bueno! Comentando, alegraré a todo el mundo ¡Eso canto, alegraré a todo el mundo ¡Eso es! ¡Rizo! ¡Roddy Silvino! ¡Roddy Silvino! ¡Roddy Silvino! ¡Roddy Silvino! ¿Y dónde está el transporte pesado? ¡La mano arriba! ¡Roddy Silvino! 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 Tú no supiste amarte ¡Eso! Y saber, y saber De dejar sin tu amor ¡Arriba, mira! Y saber, y saber Tú no supiste amarte ¡Eso! Y saber, y saber De dejar sin tu amor ¡Saltando! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Llevaro! Y las manos, y las manos arriba ¡Eso! ¡Arriba es bloque las viejas! ¡Bloque la pesada! ¡Bloque mayor! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba es bloque lo mayor! Estoy contigo en fin de un momento que te amas Voy por otro lado para ver si puedo encontrar Que hayan de otra mujer para poderte olvidar De mi amor y mi vida Si tú pudieras pensar, pensar en otra mujer Y te guste sin decir Salvar a mi amor y mi amor No sabés, no sabés, tú no sufriste amarte No sabés, no sabés, te dejas encontrar No sabés, no sabés, tú no sufriste amarte No sabés, no sabés, te dejas encontrar No sabés, no sabés, te dejas encontrar Sufriste amarte, no sabés, te dejas encontrar No sabés, no sabés, te dejas encontrar Y las manos arriba La gente pasa alegre Y las manos arriba Y las manos Y las manos Y las manos arriba Arriba, arriba, arriba Y aquí están Los Rulis Y vamos Para ti Muchas veces cuando paso Por la calle donde vives Yo no sé si el destino Se me puso en el camino Tú sabes que te quiero Mi amor es un distinto Para que nos amamos Para que veneramos Para que veneramos No me duele yo Se me puso en 행rix Arriba, 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 arriba ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos arriba! Muchas veces cuando paso por la calle donde vives Yo empiezo la desdicha que yo llevo dentro Yo no sé si el destino se te cruza en el camino Yo no sé si el destino se te cruza en el camino Yo no sé si el destino se te cruza en el camino ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Solid! ¡En la casa! ¡Solid! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Voy! ¡Solid! 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 ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Polición! ¡Arriba! ¡Y como dice! ¡Los vamos! ¡Solid! ¡Soltando! ¡Soltando! ¡Solid! ¡Los vamos! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Muñe su libro! ¡Solid! en la piel infrontar, las mejor más que nunca caer, y nuevo vino la princesa, tu ojo de tristeza y claro. Por mi solo pienso, después que te di, perdí el marzo, por el beso de ti, ahora los amamos, amor, estoy feliz, y te conozco bien, sé que es el marzo de ti. Arriba, arriba, un, dos, tres, ¡Suscríbete al canal! 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 Y las manos, y las manos arriba, arriba Con las manos arriba, arriba la manito Y las manos, y las balbas arriba Y arriba, 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 arriba Ya nos vamos despidiendo Muchas gracias al Gran Paraón A las chicas de La Paz, eso A las chicas más alegres, eso Arriba, a las guías, también eso A las chuelitas bonitas, sí Y aquí está Los Rooney Y las manos arriba, y las manos arriba Pensé que tú me amabas, como yo te amo a ti Pido con puras palabras, por eso vine de aquí Ya me marcho de tu lado, para no volver ganas Pagarás lo que he sufrido, cuando me hagas de ti Y vamos a irnos en la luz Prefiero estar, no sé, no me la pones Puedes confiar Prefiero estar, y no pot percentual Para mucho Prefiero estar, y no me la pones Y la mano, y la mano se ría Y lejos, lejos que tiene abajo Que dice, y toda la pesada Sé que tú me amabas como yo te amo a ti Y no te look auf예요, por eso mire de aquí Ya me marcho de tu lado para no volver jamás Pagarás lo que he sufrido cuando me hagas de ti Prefiero estar largo si no me hagas piñado Prefiero estar largo si no contigo lloré Prefiero estar largo si no me hagas piñado Prefiero estar largo si no contigo lloré Perfiero estar largo si no contigo lloré Prefiero estar largo si no me hagas piñado Prefiero estar largo si no contigo lloré Prefiero estar largo, digno, mal acompañado Prefiero estar largo, si no puedo llevarlo ¡Y aquí están los Rodys! ¡Rodys! ¡Rodys! ¡Rodys Sure! ¡Rodys! 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 Fíjate Ya no tengo tu amor, y de final me da, ya no te puedo amar Buscaré a los amigos para tomar, tomaré y toseré, usted de esa para olvidar Si tú me hubieras dicho, es culpa de mi pombo, estoy borracho por las costuras Si tú me hubieras dicho, es culpa de mi pombo, estoy borracho por las costuras Y nada más, y nada más, y nada más, y nada más Y todo, sentando, 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 sentando ¿Qué puedo hacer? Ya no tengo tu amor, y de final me da, ya no te puedo amar Buscaré a mis amigos para tomar, tomaré y tomaré, usted de esa para olvidar Si tú me hubieras dicho, es culpa de mi pombo, estoy borracho por las costuras Si tú me hubieras dicho, es culpa de mi pombo, estoy borracho por las costuras Si tú me hubieras dicho, es culpa de mi pombo, estoy borracho por las costuras Si tú me hubieras dicho, es culpa de mi pombo, estoy borracho por las costuras Si tú me hubieras dicho, es culpa de mi pombo, estoy borracho por las costuras Si tú me hubieras dicho, es culpa de mi pombo, estoy borracho por las costuras Si tú me hubieras dicho, es culpa de mi pombo, estoy borracho por las costuras Si tú me hubieras dicho, es culpa de mi pombo, estoy borracho por las costuras Si tú me hubieras dicho, es culpa de mi pombo, estoy borracho por las costuras